Estudio canto porque creo que la voz es un instrumento maravilloso que Dios dio y nos permite conectar las emociones del corazón hacia las demás personas. A veces creo que el instrumento de la voz es mucho mejor que las palabras porque a veces no podemos decir, pero sí lo podemos decir en canción. Ese es un tema que yo compuse y tiene sus errores, pero creo que de eso aprendemos para ser lo mejor cada vez. Es lo que siento, tu alma cerca de mí. Te hace vivir, te siento y te miro, tus ojos llenan todo lo que yo soy. Así eres tú para mí, me asombra todo de ti, quiero amarte más. Te siento y comienzo a crear canciones que me hablan de ti. Es lo que siento, es lo que siento, ese amor que me hace seguir, así eres tú para mí. Me asombra todo de ti, quiero amarte más. Y así eres tú para mí, me asombra todo de ti, quiero amarte más. Me asombra todo de ti, quiero amarte más.